Más de la noche Otra noche, otra luna sin tu vida Estás loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene enano Homero, yo me pregunto ¿Qué dirán? La gente de su universidad Gracias a Ignacio, viéndolo bailar Pucha, diablo, hermano, no sé ¿Qué dirán, no? Sus profes ¿Qué dirán? Profes Tú no sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Sí, increíble Estás loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Vamos a YouTube Pagarás por mi amor Siempre acompaña a YouTube a vacilar Toda la vida Bandido, 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 tu corazón Y el mío tiene enano Pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Pagarás por mi amor Bandido, tu corazón Y el mío tiene enano Pendiente los dos ¡Aplausos!